Y si aceptaron reunirse conmigo en la frontera es porque tu jefe sabe que soy valiosa. Nos gusta tu fuerza, Ginebra, pero aquí mandamos nosotros. No sé, estoy un poco nervioso. Es que no sé qué pasaba, que todo se me rasganaba de las manos. Ay, no, yo tampoco, ¿eh? No sé cocinar bajo presión, está horrible. Ginebra, aquí lo importante es que hicimos equipo y no las pasamos bien, ¿no? Sí. Eso es lo importante para mí. Ay, Ginebra, qué nervios. Yo creo que todo esto nos quedó feliz. Ay, sí, ¿verdad? Eso es todo lo que me enseñaste, Paz. Ay, mis niños, pero va a estar muy cañón que le ganemos a mi mamita. Pero hicimos nuestro mejor esfuerzo y eso es lo más importante. Sí, sí. Ay, Guadalupe, yo ya me puse nervioso. No, la creemos regalos. No, claro que no. Es que ni sabes. ¿Cómo que no? Guadalupe era la chipocluda, pero en el taco de papas esto me muero. Ah, verdad. Sí, salió todo muy bien. Solo había que poner un poco de orden y para eso me pinto sola. ¿Sí? No, pues ahora sí que ya estuvo la taquiza, ¿no? Ay, pues yo digo que gana el que cocinó más rico. Pero que se nos inviten unos tacos, ¿no? Sí, porque ya ruge la tripa, ¿verdad? Hermana, ¿ya deja algo para los demás? Sí, 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 sí. Ok, ya. Hemos llegado a una decisión. La neta, los tacos están re buenos. Algunos salados, pero están bien. Llenan, pero no empanzonan. O grasa, nada importante. La calidad de los ingredientes, muy bien. Pero la verdad, a un equipo, yo ya les hubiera cerrado el changar. Bueno, yo, yo he comido en palacetes, palacios, castillos con los mejores chefs del mundo. Ay, no, estás siempre inventada, ¿por qué? Pero tengo que confesar que la mejor comida del mundo es la mexicana. Cada taco en este concurso tenía una calidad única, artesanal. Y se reconoce su esfuerzo, claro. Pero, sin embargo, hubo uno, un taco, que fue una cornucopia de sabores. A ver, pero díganlo en cristiano, mi yaya. No, no soy tu yaya. Parte de una experiencia cultural es la gastronomía. Y hemos llegado a un veredicto, ¿es así? Es así. La reina del taco es... ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Lupita! 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 ¡Se volvió! Se da mucho gusto que hayas ganado, Lupita. Porque quería que ganara mi hermanito. No pasa nada, Sam. Habrá más concursos. Y yo quiero seguir aprendiendo. Sí, hijos, tenemos muchas cosas por vivir. ¡Sí! Yo puedo salir de aquí sin ti. Tengo contactos también. Y si aceptaron reunirse conmigo en la frontera es porque tu jefe sabe que soy valiosa. Nos gusta tu fuerza, Ginebra, pero aquí mandamos nosotros. Marina mi propuesta con tus lágrimas y sangre. No me vas a atrapar. Niños, niños. Oigan, no, no, no. Corran, no vayan a tirar a cobija. Cuidado. Gracias, mi amor, mis niños. No saben cuánto necesitaba este abrazo. Ustedes son mis vitaminas. ¿Y mi abrazo qué? Felicidades, abuelito. Gracias, gracias. Lo hiciste padricísimo, monito. Ahora también soy el rey del taco. Ay, pues creo que fue una hermosa experiencia, una muestra de que los Roble y los Villa de Cortés nos podemos llevar muy bien. Pues ya era hora. Hasta doña Elvis le entró con gusto a los tacos y se porta todo dar. Agradezco mucho la paciencia que me han tenido. Y ya he ofrecido mis disculpas a algunos de ustedes, pero las extiendo a todos ustedes porque sé que puede ser un poco insoportable, ¿verdad? No, pero casi no pensamos eso de usted. De hecho, hasta la queremos, la respetamos y todo, así con el corazón, de verdad. Bueno, bueno, Paz y yo les dimos una noticia muy importante el día de hoy. Y con esto la familia va a crecer. Y queremos estar más unidos que nunca por amor, amistad o filiación. Tienes razón, hijo. La familia crece. Y el dolor debe sanar. Entonces, Paz tiene una noticia muy importante que decirles. ¿Qué? 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 Descansale un ratito. Te trajimos comida de la reina del taco. Sí, Gemma. No podemos vivir amargados, carnal. A ver, ¿quién se les olvidó que por culpa de Salomón mi vida se fue al caño? Oh, qué la... A ver, estás mal. Yo sé que lo amabas de verdad, pero los dos se pusieron el cuerno. Te embarazaste de alguien más. Ya párale con eso del odio. Ayúdame esto. A ver, ya váyanse. Mejor déjenme trabajar. Ay, ya va. ¿Se te pasaron los esteroides o qué? Te ves casi muerto. Tú te quieres vengar de Salomón y yo quiero lastimar a Gala. ¿Quieres ayudarme? Yo sé que el silencio en la casa da la sensación como que el dolor podría volver. Me duele muchísimo saber que Ginebra nos hizo tanto daño, pero no puedo evitar sentir calma. Es como si al fin tantos años de dudas se hubieran callado. Yo ya había logrado olvidar todo el día lo que pasó con Ginebra, pero los recuerdos me invaden. Pues sí, Ginebra aparentó ser una figura materna para ti y sabía cómo hacer que te compadecieras ella. Es que quisiera olvidarla, pero no puedo. Yo la quise. Y hay otra cosa que me tiene mal. Lo de Giovanna. No, no te preocupes por eso, hijo. Humberto me informó que Giovanna retiró la denuncia. ¿Por qué? ¿Les dijo algo? Yo quise hablar con ella, pero no contesta su cel. En su casa me dijeron que se fue de viaje. ¿Y si Ginebra le hizo algo? No, no, no. Ginebra quería hacernos daño. No tiene ningún sentido que hubiera obligado a Giovanna a retirar la denuncia. No sé. Aunque me siento aliviado, quisiera que mi inocencia se hubiera probado de otra forma. Hijos, tranquilos. Juntos vamos a superar las adversidades y yo les juro, les prometo que vamos a ser felices. Me da muchísimo gusto volver a tenerlos en casa. Extrañaba muchísimo sus risas. Yo también extrañaba estar aquí. Yo, Felipe, y con tenis. Oye, Paz, ¿qué pasará conmigo ahora que se casen Esteban y tú? Ya. Pues tú ya eres parte de nosotros, monito. ¿Estás de acuerdo con ser integrante oficial de la familia? Clarín Cornetiti. Eso. Oye, pasita, ¿nos puedes contar un cuento que termina con final feliz? Ay, va a ser el final más feliz de todos. Sí. A ver. Escúchalo, monito. Escúchame. Había una vez un hombre y una mujer que se amaban profundamente y tenían que preparar su boda. Había que elegir el banquete, pero su mamá y su suegra no se ponían de acuerdo. ¿Otra vez otro? Otra vez otro. Ay, sí, mira. Esto es un escote. Había que escoger el vestido, pero todos lucían hermosos como del sueño. Ay, me encanta. El novio debía verse guapísimo, debería usar algo moderno o algo tradicional. Todo el mundo estaba invitado. Iba a hacer un evento para recordar. ¡Gracias!